Hola, soy Javier, propietario de la tienda de Rincón Ibérico en Llerena, ¿vale? Tengo una tienda de productos extremeños, embutidos, jamones, paletas y quesos extremeños... ...y nada, pues este año hemos querido venir a la Feria de Microsfera en Castiblancos... ...y nada, pues está yendo genial y esperemos repetir el año que viene.